o la creados amigos saludos a aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el nombre de usuario en discos de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a entrar a la web de disco puntocom entonces colocamos nuestro correo contraseña para luego entrar a esta parte que estamos observando en este momento y vamos a darle clic acá a esta opción que estoy señalando en este momento y luego en la parte del medio nos aparece en mi cuenta entonces acá donde dice el nombre de usuario del lado derecho le vamos a dar clic acá donde dice editar acá vamos a proceder a colocar el nombre de usuario que queremos que se coloque en nuestro disco y luego le damos acá en contraseña actual procedemos a colocar la contraseña le damos en listo entonces este como estamos observando ya se ha cambiado el nombre de usuario de una manera muy pero muy fácil y sencilla dentro de disco así que cuando estés hablando con las demás personas ya sabes dónde puedes cambiar el nombre usuario cuantas veces quieras